¡Yey! ¿Qué tal estáis? Gente, aquí estamos en Shin Megami Tensei 3 Más hay un Yey muy un poco Como un gallo, ¿no? ¡Yey! Bueno, pues eso Estamos en Shin Megami Tensei 3 Nocturne Y... Habíamos activado el... Bueno, sí, el ascensor este con los... Joder, no me saldrán los nombres. ¿Kili? Bueno, los... los cristalitos Estos de colores Y tenemos que seguir por ahí A ver si nos encontramos a... Hikawa o... A ver qué es lo que sucede Porque... Hemos ya... Yo creo que esto ya está prácticamente en las últimas Me refiero a la zona esta de la asamblea de Ingenio Así que nada más Si os gusta el vídeo podéis dejar un like Y si os apetece os suscribís al canal ¡Venga! Os dejo con el vídeo hasta ahora Vale, pues aquí anda Vamos a ver... Sí, habíamos bajado por ahí Eso es Y ahí están mis super mega demonios cósmicos Joder, principada Igual aún sigo con la duda, eh Pero bueno Pues por aquí sería, ¿no? Yes ¿Y este sí que es el auténtico núcleo? Vale, ahí hay puertas Pero no puedo pasar No, tengo que meterme por aquí Eh... yes Quiero entrar Núcleo verdadero A ver si encontramos a Hikawa o no Sí, ahí está Pero que yo no soy de los mantras, hombre Te has quedado loco, eh Soy un demonio poderosísimo Con tatuajes o molones Sí, ¿no? No sé A ver si eso de haberme es a pegarme con él Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Pues no, no tengo ni puta idea Los demonios se hacen más fuerte, ¿no? Por eso quiero que me lo expliques, amigo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? Pues ahí tiene mucho Magatsuhi este, ¿no? Oye, no te pases, ¿eh? Es que ya no sé quién son los buenos, quién son los malos, no me entero de nada. Yo, desde esto, voy a generar la fuerza de nuevo. ¡Vamos, veamos la luz! ¡Nightmare System! Y está con este, no sé. Sinceramente prefiero que pase lo que tenga que pasar y que no me den a elegir algo, como con los Mantra. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha matado a todos los del edificio? ¿En qué sentido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el Isamu este se va a volver loco. Pero la profesora me salvó. Igual me va a salvar vos para detener a este tío, ¿eh? No te quedo otra, majo. Si no, la otra te mandaba a la mierda. Tendría que haber unido a Gozu. Oye, oye, que me ha sacado un tigre espadachín. Bueno, un... Un guepardo será más, ¿no? Sí, sí, es un guepardo, un leopardo, algo así. Guepardo, guepardo. También conocido como Gepardman. Vale, entraba aquí sin curarme ni nada, pero bueno. ¿A qué será débil este gilipollas? Le voy a hacer el combo loco, ¿no? Y no me fío, voy a hacer esto por si acaso también. Vale, y este no tiene nada de... Voy a hacerle esto porque no quiero... No quiero que le salte el turno a este. Vale, a ver si es débil. Mira, esto... No, pero le ha pegado dos veces. Ojo, ojo, eh, ojo. Creo que ya... Esta es la última que le puedo meter, ¿no? Tío, eso revienta, tú. Vale, refleja los ataques físicos. Recuperamos este un poco de vida que está dándole con este. Y con este hacemos otro de estos más y creo que ya estoy al límite también. ¿Sigue despejando esto? A ver... No, ya no. Hijo de puta. ¿Le puedo hacer todo su funda? ¡Oh! ¡Uh! Vale, va a hacer la ola de calor, ¿no? Oye, no le tenía que caer mucha vida, ¿no? Le he metido bien. Vale, no le puedo pegar físicamente. ¡Oh, pringao! Pues le meto esto por el culo. Uh, dos veces le mete eso, ¿eh? Sí, pero con este ya no le puedo cascar. ¿Qué hago? No sé si se me ha ido a tomar por culo la concentración. Buah, es que esto es la hostia, tú. El sucunda y lo otro. Ahora básicamente solo es poco a poco ir dándole de hostias. ¡Hala! Aparcado. Pues me toca darle vida, ¿no? Sí. Daño físico a todos los enemigos. Daño en función de los PS. ¿Qué es mejor esto o frenesí, tío? A ver, sucunda no me voy a quitar. Descarga y potencia eléctrica tampoco, aunque tengo muy poca magia, pero... Por ahora lo voy a dejar. Entonces estoy entre esto... Tarunda... O Racunda. Creo que me voy a quitar este porque básicamente con esto... Y el otro ya tengo como más defensivo, ¿no? Esto reduce. Esto en cambio les reduzco la defensa, sí. Creo que me voy a quitar esto. Y si no me gusta lo de calor, pues ya la quitaré luego. O frenesí. Sí, sí, dame eso. Has obtenido el Magatama, Anathema. Vente conmigo, anda, que molas mucho. Pero bueno, el otro ya no se sabe. Si, sí. No se sabe. No se sabe. El sistema ha sido creado. No se sabe. 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 alas ha muerto y ahora que tengo que hacer alas solo me he curado yo que mierda puedo volver a entrar la puerta está ah, no, pues no pues no sé, supongo que tendré que volver a Ginza o algo así, no lo sé ¿qué pasa? ¿no han ganado los mantras? he oído que han subido un montón de Magatsui de Ikibukuro tendré que ir ahí ¿pero ves ese sitio de ahí, de la izquierda? no sé, voy a ir al bar de Knicks a ver qué me dicen y si no iré Ikibukuro a ver por aquí no hay nada de nada, ¿no? sí, sí, lo sé, lo sé, amigo deja de pasar sombra de mierda o alma de mierda bueno, nos curamos y guardamos eso sí supongo que tendré que ir a Ikibukuro por aquí digo yo pero primero quiero fusión, fusión fusión que con los dos nuevos demonios que tengo igual podemos hacer algo voy a meterme por ahí y la mitama era en nivel 32 sí hija puta no puedo coger la otra, tío esta y de esto no quiero nada a ver a ver el Igor ¿qué opciones me ofreces, amigo? mira el Vapomet que ya no salió en su momento repudio oscuro y débil a la luz aquí está otra vez el caragüevo este Forneus nada el Berit Pisaca pero es pasar de nivel 29 a Kaka ¿no? ¡eh! ¡Nue! este sale en el en Boruto y en y en el Nio ¡ah! no es igual pero bueno y con Nist nada y Principado a ver ¿qué? otro Berit Potestad nada este es el de Yantes esta es la tía esa esto ya los vimos con Aquarius no puedo hacer algo así decente, tío este me queda nada ¿eh? para hacerlo pero nada de nada me quedo con lo que tengo yo de hecho supongo que haré esto con Flammies o con Aquans es la única así que veo más pues nada vamos al bar de Nyx a ver qué nos dice y si no nos iremos a Iquibukuro de ese teletransportándonos ¡eh! ¿qué haces tú aquí, amigo? no te puedo tener, ¿no? porque soy demasiado débil aún es nivel 34, creo sí ¡oh! ¡pringueto! el ataque a Nihilo por parte de Mantra no es más que un atisbo del sufrimiento de la creación que está por llegar nos aguarda un futuro brillante o el vientre de la luz al caos esto ya nos lo dijo nada, tenemos que ir a Iquibukuro está claro y para eso me tengo de transportar, ¿no? quiero que suba el Principado este nivel hombre, amigas estas eran débiles al hielo ah, ya no tengo esto de hielo a ver esto voy a probarlo pues creo que es bastante mejor que Frenesí se supone que pega más contra menos PS, ¿no? es de tussen pues... se supone que Pues supongo que quitaré frenesí A ver que ha pasado aquí Por cierto, ¿qué habrías aprendido ahora? Con la magatama esta ¡Ay! Tengo que mirar la nueva magatama No es en estadísticas Concentra... ¡Uh! Lo quiero, lo quiero, lo quiero Si voy a ser físico, concentración me viene de lujo De hecho, si hago una concentración y luego una ola de calor, reviento, ¿no? Sí, sí, sí Y la que me acaban de dar es... Esta ¡Ah! Es que es de magia, tío No me da nada de fuerza Absorber maná Bueno El contraataque también lo quiero Algún día tendré que ponerme esto y subir de nivel para perder el contraataque Curaciones supongo que no me voy a poner Yo Aliento ignio de fuego Tornado de fuerza Vale, esto es que no me dicen nada nuevo Esto es de jaleo de la sede, no lo habremos perdido, ¿verdad? No sé, ahora voy a ir a mirar, amigo Bueno, no me interesáis ya, amigos A ver si ahora pega más No sé, pero pega más que el otro Aunque el otro puede pegarle al mismo muchas veces, ¿eh? El frenesí Pero bueno, para un solo objetivo ya tengo a la acometida Movimiento sexy, ¿eh? Daño a todos los enemigos Daño físico a todos los enemigos Daño en función de los PS Pero en función de... No entiendo Contra más tenga mejor O al revés Me ha parecido que ha pegado más el primero Que el segundo Sí, claro, y ahora con esto no pega un cagado, ¿no? Bueno Eso se absorbe en fuego, ¿no? Los gilipollas Reventado Pues sí, tiene que... No sé si tendría que ir a ver algo Zuteno este, pero... Espero no tener que coger ascensor gigante Eh, está aquí esta, Chiaki, ¿no? Se llamaba o... Sí ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, compi? Pues has acertado, amiga Hostia, todo esto, el Isamu estaba aquí encerrado De todas maneras, esta y el otro no sé qué pintan por aquí No son demonios ni nada, son humanos, siguen por ahí, ¿no? Dando vueltas Esta se fue a tomar por culo, ahora aparece aquí ¿Qué? ¿Dónde está mi revista? Bueno No me jodas que le han lavado la cabeza a alguien O sea, no sé si los Mantra o los Nihilo Tienen toda la pinta a los Nihilo, ¿no? No, no, se ha vuelto peor aún Ahora quiere crear ahí el mundo ¿Se ha vuelto un Hikawa 2.0 o qué? Uy, perdón Aléjate de ella, que te va a apuñalar o algo ¿Por qué no se ha vuelto? ¿Por qué ha cambiado tan drásticamente, tío? No hay superabundancia material porque no puedo comprar gráficas. Ya, y eso lo decides tú, ¿no? Se me va a volver mi enemiga esta, de verdad. Después de este discurso le falta a Rixi como las locas estas de los animes, ¿no? Con los ojos así abiertos y locas. Vale, se asenta en una mesa fantasma que no existe. Pero ideal según tu criterio, ¿no? Es que no tiene sentido, pero bueno. Ah, pues eso es como unos mantras, ¿no? ¿Dónde es Yosuga? Está zumbadísima, yo hasta no le hago caso, tú. No le entiendo, un cagado. Lo de siempre, déjame pensarlo y no me mojo. Sí, sí, sí. Es como decirle sí, sí, sí. Y le doy largas. Ya, ya. Mira cómo voy. Y voy andando para atrás. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque a menos que sea ahora de repente poderosísima o tenga demonios como yo, no sé cómo lo va a hacer. Sí, cuando nos encontremos, me da mi que nos vamos a tener que quedar de palos, pero bueno. O sea, al principio estaba todo acojonada, de nuevo mundo, no sé qué. Ahora está ahí como, ala, se va su rollo, ningún demonio la ataca, no lo entiendo. O sea, ya la deberían haber aniquilado, ¿no? A mí casi me matan en un puto juicio aquí. No sé. ¿Y esta tía sobrevive por ahí tan feliz? Sí, aquí se ha ido. Pues muy bien, amiga. Puños para todos. Mira, que está a punto de subir el este. Pero estos demonios ya son muy flojos, tío. No me dan experiencia. Este sigue vivo, pero está reventado, ¿no? Estoy perdiendo poder. Te voy a tener que ir a ver al gozo este. Bueno, primero voy a guardar. Vaya. ¿Cómo osas ponerte en medio de mi camino? Hostia, caballo de mierda. ¡Saparece! ¡Saparece! Ahí está. Suerte, bueno. ¡Mabufula! No. Es que mira, me quita concentración. O su cuyaca, o extra de vida, o acometida. Y me hunde. O sea, es demasiado problema. Solo me convence que se quite persuadir y kamikaze. No. Pues que se decepcione todo lo que quiera. Me la suda. O sea, muchas habilidades buenas y pocas malas. No quiero, no quiero. Esa mierda debería... Hostia, es que si se pudiera elegir cuál cambia, sería la hostia. Por cierto, ¿cuál es la mafugula esta? Daño de hielo medio a todos los enemigos. Pero si no tienes magia apenas, ¿no? Bueno, 10. Tampoco es poco de pavo. Bueno, no está mal. Si alguien es débil al hielo, pues le cascaremos. Tenía que ir, ¿ah? Hostia, quiero ir a las cárceles a ver qué le ha pasado al hombre este. Y luego voy a ver algo azuteno. Azutenhu, azutenhu. ¿Estaban las de la derecha? No sé, pero había un demonio muy cabrón por ahí. Bueno, reventadas. Digo que no se... Estaban las de la derecha, creo. Pero da igual porque había cofres. Dejad de atacarme, por favor. Bueno, me voy a intentar llevar a uno de estos. Adiós. Eh, aguantado. Puto cabeza huevo. Oh, joder. Sí. Sí. A ver, convence, convence. ¿Te refieres a qué? ¿Quieres convencerme, hijo? Me da doble de cabeza, hijo. La persuasión no ha funcionado. Joder, qué gilipollas. ¿Ves? Qué hijo de puta. La otra vez me hizo lo mismo. Me acaba de robar en la cara. O sea, me ha tracado. ¿Qué hago en su puta madre? Mira, ¿ves? Estos han salido todos. Pues en el otro lado va a haber un demonio cabrón, ¿no? Ah, señor demonio. No, eran las cárceles de arriba. Salva a Futomimi. Futomimi. Yo soy más o menos libre, pero nuestro líder sigue encerrado. Futomimi, que nos guía con sus profecías, continúa en cautiverio. ¿Dónde está Futomimi? ¡Eh, siete de ocho! ¡Corre, cógela! ¿Qué hago? ¿Vuelvo a intentar capturar a este gilipollas o qué? Vaya, ahora le he quitado menos que antes. Y ahora sobrevive. Muy bien. A ver, como ahora se me vaya a tomar por culo, ya no vuelvo a intentarlo. Tengo muchos, si no, no te lo daba. Eso sí que no te doy. No, tío. ¿Para qué vas a persuadir si no vas a hacer nada? ¿Ves? ¡Hijo de puta! Te voy a inflar la puta cara. ¡No! Encima se resiste. Buah, se ha llevado buena. Quedan por culo ya estos bichos de los cojones. Me tienen frito. Hostia, no paran de atajarme cada tres pasos, tío. Oye, principado. No das una, eh. Está en la cárcel de Kabukicho. Futomi sigue encerrado allí. Pero Kabukicho, ¿qué era? ¡Oh! Creo que tengo que pasar la mierda esta de carretera, ¿no? Y había aquí una puerta que no podía abrir. Porque era demasiado débil. Voy a intentar llevarme a Lonnie, ¿no? Total. Toma tu puta piedra. Toma tu puta piedra. Joder, ya está. Si eres escoria, morirás siendo escoria, ¿no crees? Bueno, mal. Ven aquí, escoria. Y ahora, por favor, me vas a dejar dar más de dos pasos sin atacarme, tío. Bueno. Es como ciro a la piedra, pero bueno. ¡Joder! ¡Joder! Sí, me voy a pegar a mí mismo, ¿no? Hace por ahí ya, hombre. Y dejarme pasar, por favor. Hostia, he conseguido dar unos cuantos pasos. ¿Este qué? Yo cansado, yo de haré esto, yo no importar. Está muy mal ya también. Míralo. No, lo siento, compi. Y la otra se ha vuelto loca. La Chiaqui. Vaya, ¿y qué? Ni que fuera mi culpa. Bueno, parece que la otra ya se ha enterado de lo que tiene que hacer. La cabrona. La Chiaqui está. Sí, ya me han dicho. Vale, pues ya tenemos objetivo. Mantra es que se ha detenido a la cabrona. Y se ha detenido a la cabrona. Y se ha detenido a la cabrona. Ahora mismo creo que estoy ahí. Me voy a buscar a la cabrona. ¿Dónde está? No hay que ver. Me voy a ir a la cabrona. Entonces van a su rollo, en vez de decir Oye, vamos juntos a hacer... No, cada una a su puto rollo. La otra loca se ha quedado loca. Este está también un poco tras Torner. ¡Guantazo! ¡Guantazo! Esta es la puerta que os decía. Ahora sí soy fuerte para abrirla, pues. Ah, no, es esta. No es lo bastante fuerte. Voy a usarlo a estos, tío. No, está bajando. Lo del Kagatsui, ¿ves? Es que quedó toso. Y creía que estaban subiendo, tío. No me quiero encontrar más amonigotes de estos, tío. Tienen un poco hasta los huevos. Pues nada, sabemos que tenemos que ir ahí, pero quiero ver qué pasa con el Gozuteno este y la otra cárcel donde estaba yo, donde el... Ahí, era la cárcel, otra. ¿No? Del... Sí, del juicio este. Que había un demonio cabrón. No. A ver si está por ahí o algo. Pues sí, amigo, parece ser. A ver, golpe pati. Golpe pati. Y golpe pati. Y ahora este con su nueva habilidad. Perfecto. Hostia, que pesados estos también. Iros a cagar, hombre, un rato. Tenéis frito ya. Mira el cofre, cabrón. No voy a esperar, tú. ¡Eh! Esa es la mierda buena esa, ¿no? Voy a probar, tú. Ahora que tengo dos. Sí, sí, me la aumenta permanentemente. Pues nada, se lo usaré en algún otro combate que estemos un poco menos de vida o tal. Lo uso también. Aquí estaba el demonio cabrón. ¿Dónde está? Estaba aquí, tío. Se piró. Se piró. Uy, muy pesadas, tío. Es que encima son molestas porque no dan casi experiencia. Bueno, el ascensor maldito es este, ¿no? ¿Qué? ¿Estará el gozute no bien? ¿No? ¿Qué pasará? No lo sé. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es ir al... ¿Cómo han dicho estos? Hay que bukicho ese. Y hablar con el maniquí este. Creo que era pasando la carretera o algo así. No lo sé. Investigaré por ahí. Si me matan, pues bueno, guardaré antes de hacer cualquier viaje de estos raros. Por si me meto en una zona que no debo. Pero sí, tenemos que ir para allí. Buah, esto está ahora... Bueno, ya estaba con mucho Magatsuhi de este. Que no es Magatsuhi. Él le decía Magatsuhi. Bueno, ahora las putas estos... No os quiero tampoco a vosotras. Oye, ¿por qué aguantado tanto? ¿Esto es que aguantan al físico? Ya no lo recuerdo. Da igual. Ya solo hay uno a hostias y ya está. Por lo menos me están dando gemas de esas para comprar... Mitamas y esas hostias. Bueno, sabía yo que tenía que entrar aquí por algo. Se está yendo la olla eso, tú. No. ¡Irpmont! 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 Sí, sí, tiene ahí como una resquebrajación, ¿no?, o algo, en el pecho. Y esto está más zumbado que el popón. Yo, de todas maneras, este maniquí, porque está con los mantras, bueno, está encadenada y todo lo que quieras, ¿no?, pero parece que está maldiciendo a Nihilo cuando los maniquís odiaban a los mantras, ¿no?, o les tenían miedo. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, no, pero no regresarás Yo me quedo con tu poder para mí Pero la otra Chiaki esta Quería más o menos algo parecido a esta Que son los fuertes No sé si es lo mismo Está en la mierda pero loquísimo a la vez De todas maneras me extraña a mí que sea una estatua No un demonio tan poderoso Oh No, eh, eh, que estoy yo ahí El maniquí, adiós Ahora es una mancha de tomate No, no, pero déjame entrar, hombre Joder No me han dado nada por venir aquí Vale, hemos visto una cinemática chula Pero ¿Ahora quién es? El guepardo este, ¿no? Ah, no, es Thor ¡Eh, ven conmigo! Tengo esperanzas todo el rato, ¿no? De que alguien se una a mí Pero el guepardo, el gozu teno este Quedarme con su poder El guepardo, el guepardo, el guepardo, el guepardo De todas maneras, este, ¿por qué no se está muriendo? No, pues el tío ya se ha pirado, amigo Ya ha ido antes abajo que aquí Además tú le metiste un mazukako que lo dejaste bastante mal, así que Y le robaste el magatsuhi Que no te vayas, ¿ves? Me rompen las esperanzas que tengo Bueno, otro La otra con su camino de no sé qué de los fuertes Los de Nihilo con su mundo Ahora este también Pues yo también quiero crear mi mundo ¡Hala, venga! No, ya que estamos todos ¿Qué quieres? ¡Dámelos! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hala, pues ha tomado por culo! No confieses en nadie Sobre todo en mi dice El desgraciado ¡Muere! Mira lo que te ha pasado Que has recibido un puñetazo en toda la cara Y te has quedado ahí Pues nada, ahora sí Este capítulo se me ha hecho un poco más largo De lo normal Pero bueno Tenía todas las ganas de acabar O sea, tenía ganas de acabar Toda esta parte Ahora sí que sí guardaremos Y nos iremos para Pues para donde tenemos que ir Nos queda al otro Al otro lado Hay que buquicho No sé ¿Cómo lo ha llamado? Y no sé A mí me da la sensación De que por lo que ha dicho Con el toro este Nos vamos a encontrar más adelante seguro Y lo que ha dicho el gozuteno este Seguro que En algún momento Podremos venir aquí A reclamar su poder O una bagatsui O algo así No lo sé Hay una puerta La cual no hemos podido abrir Bueno Ahora a dar toda la vuelta Tío Bueno Este es fuerte Pero me la suda A puños cae De hecho media Ahora sí que Ahora sí que puedo usar Esto Y por lo menos No me van a atacar Hasta que cambie A baja o a entera Necesito más referentes De estos Esto es un descanso ¿Eh? Oh Sí No ¿Pero quién? Si vosotros sois débiles Ahora que se está Ahí petrificado Con esto Lo haré crítico Dame No Es solo con las hostias Pues eso Lo que te ha dicho él Amo Pero no me tengo que ir A Ginza No Tengo que salir de aquí De Ikebukuro Para irme a la mierda esa Yo creo que sí Así que voy a guardar aquí Aunque me gustaría curarme Bueno tampoco estoy tan jodido Si tengo demonios Ahí de sobra Pues a Karen Kubo Y a Eligor Para que casquen Sí Está bien Está bien Que se inquieten Que se inquieten Pues nada chavales Aquí lo dejamos Ya hemos visto Todo lo que ha pasado Ya hemos sacado Lo de Nihilo Esto Y ahora nos tenemos que ir Para Ikebukuchi Y hemos visto que está El Isamu este Ahí a su rollo Buscando al tío este Que es el único Que es por lo menos Va a hacer lo que vamos a hacer nosotros Que es buscar al maniquí este Y luego está la Chiaki Que se le ha vuelto Se le ha ido la puta pinza del todo El Gozuteno este Que se ha muerto Bueno muerto Entre comillas El Hikawa Que está también a su puto rollo Ahí con su plan Están todos zumbadísimos Y Thor Que nos ha dicho Que nos verá por ahí también Con su plan de Submisión Así que eso Pues nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos camétulos Venga Hasta luego